¡Bravo! Miren, esta belleza se llama Elisita. Es una preciosa gatita que ha estado en la pensión más de un mes. Ya necesita que alguien la adopte. Tiene apenas siete meses de edad y se entrega esterilizada y con todas sus vacunas. Vean a Elisita, es una belleza. Y está con nosotros, que ya terminó la NACADEMIA, el maestro Beto. ¡Bravo! ¡Maestro Beto! ¡Nombre, qué presentación! ¿Clanó su favorito? No, dos eran favoritos, pero sí cantan muy bien. ¡Ay, ay, ay! Oye, sí, envidiosos, cantaban muy bien. ¿Dos eran favoritos? O sea, el primero que sacaron en el primer programa, ¿eras favorito? No, ese no. Ah. Salieron dos en el primer programa, esos no. Esos no. Pero los de ayer sí eran muy buenos todos, la verdad. Muy talentosos. Ojalá que ahora los apoyen, porque si no, ¿de qué sirven? Pues es que a algunas sí las apoyan, pero contra el escritorio. Algo es algo. Bueno, mira, a algunos les cuesta trabajo y a otros se cuestan trabajo, ¿no? Entonces, dependiendo lo que cada quien... Yo no, a la que sí no creo que le vayan a pedir las nalgas, es a la que ganó la bosta muy pinche. A esas sí no se las van a pedir nadie, nadie, nadie. Aunque nunca falta un depravado, pero bueno, estamos hablando de otras cosas. Exacto. Presidente, por favor, presente su reportaje, cuéntenos de qué nos va la maestra Beto. Bueno, pues para muchas personas los animales son importantes en nuestras vidas, pero ¿se han puesto ustedes a pensar cuáles son los animales protagónicos de la Navidad? Bueno, pues hoy traemos un reportaje que habla precisamente de esto, los animales que han sido partícipes de la Navidad desde la primera Navidad. Vamos a ver el reportaje. No podemos negar que nuestra cercanía con Estados Unidos y la comercialización de estas fechas han creado en nuestra mente un concepto navideño que incluye a su blanca Navidad. ¿A quién no se le antoja un buen paseo en trineo? Pero la Navidad no estaría completa sin todos los animales que participan y han participado en ella a lo largo de la historia, especialmente los que formaron parte esencial en la primera Navidad. Hay canciones e historias que nos cuentan cómo los animales ayudaron en el nacimiento de Jesús. ¿Fue un burro quien llevó a María y a José en su viaje a Belén? ¿Fueron pastores y sus rebaños de ovejas los primeros en ver la estrella que los guiaría hasta el portal? Y cuando tres hombres sabios decidieron que cruzarían el desierto para conocer al niño que sería el rey de reyes, utilizaron camellos. Dentro del pesebre había ganado que con su respiración calentaba un poco la fría noche. Un gorrión alegraba con su canto a la oscuridad y a la mañana siguiente un gallo fue el primero en anunciar el nacimiento del nuevo bebé, mientras un cuervo voló para dar a conocer la buena nueva en todo el mundo. Pero hay uno que es el animal navideño por excelencia, el reno. Una antigua leyenda de Finlandia cuenta la historia del anciano del invierno que al bajar de las montañas con sus rebaños trajo con ellos la nieve. Pero en las nubes, los renos de Santa Claus vuelan a una velocidad de un millón de kilómetros por hora para poder recorrer el planeta entero visitando las casas de los niños que han sido buenos y premiándolos con un obsequio. Y es por su velocidad que es difícil verlos a simple vista. Sus parientes en la Tierra, en cambio, tan solo pueden correr a una velocidad de 25 o 30 kilómetros por hora, que no está nada mal para un animal terrestre. Pero la principal diferencia con sus primos voladores es que, a diferencia de ellos, no solo corren un día al año. Los renos en la Tierra migran y recorren distancias de más de 2.500 kilómetros cada año. Así que, aunque tengan que correr más rápido y trabajar tan duro, por lo menos solo es una noche la que los renos de Santa Claus tienen que trabajar. Como San Francisco de Asís decía, la palabra animal viene del latín anima, que significa alma. Hay quien dice que se puede ver los ojos de Dios en la mirada de un animal. Pero cualesquiera que sean tus creencias, no debemos olvidarnos que tenemos una responsabilidad con los animales y con el planeta. Que en cada uno de nosotros está la oportunidad de construir un mejor lugar para vivir. Ojalá incluyas en tu tradicional lista de propósitos de Año Nuevo el ser un humano más bondadoso y cuidadoso con los animales. Ellos no pueden defenderse solos y necesitan que nosotros les demos voz. Recuerda, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona o de un animal. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Qué bonito estuvo tu reportaje! Pues es que ya viene la Navidad, ¿no? Y es importante que todos nos acordemos de ello. Es una oportunidad para replantearnos cosas, para ponernos nuevos objetivos y para decir que podemos cambiar el mundo, ¿no? Y además para no, no regalar animales. Por supuesto, no son juguetes. No regalar animales, punto. Y si regala un animal a una persona que es un amante de los animales, que sea un perro que adopte de algún refugio. Así es. Y siempre consultándolo primero, ¿no? Porque cambia la vida y la dinámica de la casa a la que va a llegar. Entonces, puede no ser muy bien recibido tal vez por el resto de la familia. Entonces, siempre hay que consultarlo. No es un regalo. Dice...